Miércoles 2 de noviembre del 2016 Polígono industrial Ganderas de Prado Torriña Salía a las 5 y 4 Y este fin de semana que pasó cambiaron la hora Ahora sería a las 6.41 y son las 5.42 Están aquí montando otra nave Poco a poco Van apareciendo más ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo te he hecho antes de que empece a chubar Queda menos de un cuarto de hora Para meterse el sol detrás de la dolla Mira las plantas esas con el sol ¿Qué hace esa furgoneta hay metido? Un camión hay ametido ¿Qué hay? ¿Qué hay que venir? ¿Qué hay que venir? Aquí es un trato ¡Scompa! Esa nave verde que está ahí, ya la grabé cuando la estaban construyendo. Esta de aquí también, aquella de allí también. En estos tres años y medio han levantado estas naves. Esta es un árbol de navidad. Está ahí. Iluminada. Qué rara. Me parece un árbol de navidad o algo así. O luces para navidad. Estoy parando. Estructuras de luces. Vea que surcito, sopla un aire algo fresco, pero no. De 18 grados así. Luz de la atardecer. Luz de la atardecer. Casi que viene en una nube de azul. Lo que se ha llevado en el punto de pie. O se ha llevado. Es un entidad que se ha llevado en el pie. Se ha llevado en la plaza del pie. Si se ha llevado. Coate apare en plaza. Mi va llevado. No sé si estoy pegando contra mosquitos o qué rayos. Con este tiempo han vuelto a hacer otra vez los mosquitos y las mosquitos. Estamos en un otoño que parece una primavera, marcha atrás. Tendiendo a enfriar en vez de a calentar. Al contrario que antes del verano, es después del verano. La nube está tapando bien. Están subiendo para arriba las nubes, para el norte. Están subiendo para arriba las nubes. 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 Ya no sale. Ya no sale. Están subiendo para arriba las nubes. Están subiendo para arriba las nubes.